José Alberto García habita en la calle Cherokee de la colonia Nuevo Terecitas. Un incidente sucedido el mes pasado le ha robado la tranquilidad a su familia. Mira, el 29 de julio, una combi de aquí, de hecho un vecino que vive por aquí, trabaja en la combi 5A, número económico número 72, él se iba a estacionar en su casa y se queda sin frenos, entonces cuando lo iba a estacionar se queda sin frenos y la combi vino de aquí a la casa, entonces me choca mi camioneta y choca lo que es la casa. La denuncia fue interpuesta en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y el reporte fue turnado al Instituto Municipal de Transporte, pero pasan los días y nadie responde por los daños. En total son como unos 18 mil pesos entre mi camioneta y los daños de la casa. Fuimos a la de transporte, pero ahí nos dan puras vueltas y vueltas, no nos dan solución, de hecho tienen todos los documentos, tienen la copia de lo que es el peritaje que hizo el tránsito, tienen los datos de la combi y todo, pero no nos ayudan de nada, no nos brindan el apoyo. El concesionario no sabemos su paradero, no se ha rimado ahí a la Procuraduría ni nada. La economía de la familia está deteriorada, pues son varias visitas las que realizan al día a las dependencias para verificar el avance del caso. Su camioneta está en el corralón y al día de hoy son tres mil pesos los que sin deberla ni temerla deben pagar para sacarla. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informó, Diego Obregón.